No importa que mi situación sea difícil, cuando sea grande quiero ser un jugador profesional. Esto viene de una familia que tenía muchas dificultades complementar su alimentación. Fue para la escuela una gran oportunidad y para nosotros como iglesia poder demostrar que a través de un plato de comida se puede hacer algo más por un niño. ¡Adrangular el batazo! En el campeonato nacional que tuvimos ahora en Managua en la Williamsport.